Buenas tardes. Hola, Míster. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Ibañez de TUDN. Se ha hablado mucho de los últimos tres partidos de Pumas, en los que no han vuelto a ganar, pero por sensaciones te quedas tranquilo, estás tranquilo por lo que han visto, y sobre todo porque contra Morelia y contra América se te fueron juntos en el último minuto de la primera parte. Sí, es verdad. Y contra Tigres en el último de la primera parte. Sí, no es cierto que esté contento, porque creo que hemos hecho más que para tener solamente un punto en estas últimas tres fechas, pero también hay una sensación buena. La sensación buena, positiva, es que estamos entre los puestos de privilegio del campeonato y que queremos seguir ahí. Creo que estamos dando síntomas de que el equipo tiene otra sensación, de que el equipo tiene otro poder, y eso nos invita a pensar que vamos a llegar al final en buena posición para calificarnos para la Liguilla. Nos gustaría ganar, pero no es fácil en esta competición y con estos rivales, que lógicamente te hacen pagar cuando cometes errores. Pero el equipo el otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, contra América hizo un excelente partido. Creo que estuvo en todo momento, excepto 20 minutos de la primera parte, en gran nivel. Y es por ahí por donde tenemos que seguir y mantenernos, porque lo que queremos es dar esa sensación y además acompañarla de buen resultado. Bueno, yo te voy a juntar las dos respuestas en una. El Club Universidad, por lo menos desde el que yo estoy aquí, desde el pasado junio, siempre ha dado muestras de ser muy sensible con estas cuestiones. No solamente es una cuestión de apoyo, si es una cuestión mucho más simple, de igualdad, de género, de... Nosotros convivimos constantemente con muchas empleadas, con el equipo femenil, y normalmente todo eso, bien partiendo del club o bien partiendo del comportamiento de la gente, con absoluta normalidad, como no puede ser de otra manera. Creo que también el club ha mostrado una alta sensibilidad al estar preocupado por esta situación, que es una situación que no solo afecta al club o a Marco García, sino también a la maestra, y que entre todos lo que queremos es que salga la verdad. No hacer un debate periodístico ni discutir en los medios de comunicación sobre quién lleva razón, sino saberla. Yo... a mi jugador le apoyo porque es una situación personal muy dura, pero también a la maestra, que no sé si en su momento no denunció el hecho o no la dejaron denunciar. Me gustaría escucharla, simplemente eso. Pero no me gustaría escucharla en los medios, porque creo que no vamos a solucionar nada haciendo un debate en los medios de comunicación, en algo tan sensible y que nos preocupa tanto en la sociedad, no solo en México, sino en el mundo entero, porque no quiero que nadie pase un mal momento como pueden estar pasando ahora mismo la maestra Marco García. E insisto, creo que el Club Universidad ha mostrado sensibilidad cuando es un tema de hace tiempo, pero es un tema que no se puede dejar pasar y por eso se ha abierto, no sé si se dice aquí, un expediente, una investigación, un poco para aclarar los hechos. Estaría encantado que fuera de los medios pudiéramos escuchar a la maestra, que tiene que estar pasando un momento muy complicado también. Gracias. Alberto, por favor. Muchas gracias por acá, Alberto Aceves, de General de México. Siguiendo con ese tema y aprovechando tu experiencia como entrenador y como futbolista, siendo tan joven, Marco, involucrado en este tipo de hechos, ¿cómo manejas tú personalmente con él? Digo, eres el referente de todo un grupo, pero personalmente con él, ¿cómo hablas? ¿Qué es lo que le dices? Ya manejaste tu apoyo con él, pero ¿cómo lo manejas también para lo que le queda de carrera? Claro. El lunes hablé con él, ayer volví a hablar con él, hablo con él como si fuera mi hijo, tiene edad para ello. También me pongo en el papel de los padres, pero de la misma manera que digo esto de Marco, pienso también en la maestra. ¿Qué estará pasando por su cabeza? Porque tarde o temprano y quizás porque ha salido de los medios, va a tener que salir del anonimato, un anonimato que no sé si forzada o elegido, decididamente, ella, desde hace dos años y medio que ocurrió el incidente, ¿no? Unos pueden pensar que ha sido una tontería de joven y otros pueden pensar que ha sido acoso de género. Simplemente queremos saberlo porque eso va a beneficiar a todo el mundo, a la sociedad, al club, como buen ejemplo y yo lo único que le puedo decir a Marco, igual que le diría a la maestra si pudiera, es que lo mejor es que se sepa la verdad porque eso va a beneficiar a todo el mundo. Para Marco tampoco es nada sencillo porque las redes sociales que en muchos casos, en muchísimos casos, mienten, insultan, agreden, desprestigian, tan simple por no saber la verdad. Yo no hago un juicio de valor. Yo lo que quiero estoy hablando de seres humanos y creo que los dos están sufriendo mucho y como contestaba antes, ¿no? Lo mismo que le digo a Marco, me gustaría decírselo a la maestra. En el caso de la maestra no puedo, pero les diría mi máximo apoyo porque seguro que los dos tienen razones para sentirse mal. Por acá, profesor, el tema de medio tiempo. Usted viene de una situación muy importante como es el Real Madrid, ha estado en Grecia, en el Mara, ¿qué tipos importantes? ¿Alguna vez ha habido una disciplina de esta naturaleza en un caso serenjante? Se lo pregunto porque también en España han tenido que enfrentar este tipo de inconvenientes. Bueno, yo he dirigido la cantera del Real Madrid, fuerzas básicas, 250 jugadores con sus papás, sus mamás, sus representantes. Es un pequeño mundo y también pasan cosas de diferente estilo. Trastadas, tonterías, como decimos en España porque tienen edad de equivocarse, pero si esto no ha sido una equivocación y no ha tenido que ver con la edad, pues también es bueno que se sepa porque sirva de ejemplo para todos. yo creo que nosotros en nuestro papel fundamental en la sociedad y la sociedad deportiva tenemos que ser un ejemplo y creo sinceramente más allá de lo que pueda decir la gente que creo que universidad en este momento yo antes no estaba pero en este momento se está comportando acorde con lo que se espera de una institución así. he vivido casos no similares pero también esos casos se han resuelto por la justicia ordinaria y se han llevado a denuncias ha habido a veces razones para el deportista y razones para quien se ha sentido mal insisto me gustaría que eso fuese así porque podríamos tener una percepción más clara de lo que ha pasado o de lo que pasó en su momento pero hacer juicios y debates en redes sociales o periodísticos me parece un tanto frívolo y un tanto peligroso para la delicadeza con la que hay que tratar estos temas porque estamos en un momento en el que la mujer ha pasado por situaciones extravagantes durísimas pero no queremos que el cambio de eso ahora también sea el hombre es decir estamos hablando de seres humanos y de personas y es mejor tratarlo con delicadeza y frontalmente no hay que esconderse ¿sabes qué pasa? que siempre habrá gente que piense que todo lo que se hace está mal hecho y se hace por ejemplo hay que ser miserable para pensar que universidad ha justificado la lesión de Marco que va a estar seis, siete meses sin poder jugar que eso es añadido a la situación y hay que ser miserable para pensar que es una manera de justificar o de esconder que el jugador iba a ser apartado siempre hay gente que pensará que lo que yo estoy diciendo es una opinión machista y alguna feminista estará de acuerdo conmigo pero yo hablo en nombre de los seres humanos bueno en el mío que es el intento entonces el manejo al final hay mucha gente a la que le cae simpática hay otro no tanto y tendrán su opinión ser objetivo es muy difícil incluso para emitir juicios de valor ¿alguien más? ¿qué tal? dicho Guillermo abogado de la tinesa ¿este tipo de temas qué tanto le puede perjudicar al grupo hablando de lo deportivo porque a quien le cuenta es una distracción bueno es una distracción periodística también porque desde que estoy sentado aquí excepto Julio nadie me ha preguntado de fútbol yo soy el entrenador y soy el responsable de un grupo de jóvenes y indudablemente tengo dos responsabilidades una social y personal porque nosotros intentamos en mi granito de arena también formar personas y otra los intereses deportivos lógicamente el grupo tendrá una parte personal que está afectado porque es un compañero suyo y a lo mejor piensan algunos que se está cometiendo una injusticia pero bueno el deportista vive muchos momentos en su vida de que son privados y que bueno lo único que hace es venir a entrenar que en eso no hemos notado que el jugador esté por debajo de su rendimiento todo lo contrario y supongo que estarán en una opinión cercana a la nuestra primero como personas intentar que el asunto se resuelva por ambas partes para que estén bien ambas partes y segundo pues una situación deportiva que nos interesa en ganar partidos para un poco valorar nuestro trabajo Bueno nosotros traíamos previsto por eso hay gente que está trabajando con nosotros desde el comienzo de temporada intentamos que tener una plantilla equilibrada y que no se noten tanto los cambios pero es evidente que la marcha de Alan, Mozo y de Johan pues es un imprevisto previsto bueno no vamos a justificar ni vamos a buscar como excusa los resultados el que no estén ellos dos porque entendemos que tenemos suficientes jugadores como para buscar soluciones desde otro punto de vista nos pasa a nosotros que pensará Chivas que pierde seis jugadores o que perderán o sea que pensarán otros equipos es la competición estamos encantados de poder empujar para que la selección mexicana llegue a Tokio y no hay más que hablar el partido ante Tijuana no tendrá que ver con que nuestros jugadores no estén porque estarán defendiendo a la selección no tengo prisa no tengo prisa para un día que me dejan venir en relación después del juego del viernes por la noche el partido que se da lo dinámico que es ¿pedirían ustedes tal vez cambiar el horario después de lo mostrado después de la dinámica que se dio tomando cuenta que tal vez Europa se juega mucho más tarde no a estos a estos horarios de 12 del mediodía ¿pedirían tal vez eso y por la comodidad tal vez en cuanto al juego se refiere en España se juega bueno todas las jornadas hay un partido a las 12 de la mañana y hay equipos que toda la vida han jugado a las 12 de la mañana bueno en este caso hay que ser un poco también sensible con la tradición y el interés yo creo que jugar a las 12 de la mañana te puede otorgar en una parte una ventaja y en otra no tanto pero bueno no soy yo yo cuando vine aquí sabía que tenía que jugar a las 12 de la mañana y no me quejo no sé si eso es más una cuestión directiva que por diferentes intereses a mí si me consultan que no me han consultado todavía pues daría mi opinión pero no es una opinión vinculante los jefes son los que que mandan aquí y en mi casa bueno el líder es cambiante porque ha habido ya cinco líderes en nueve fechas lo mismo cuando nos toque jugar con Cruz Azul es líder es otro la igualdad es grande la competencia es grande pero yo puedo decir que estoy satisfecho de los puntos conseguidos y de la sensación que estamos dando no solamente estamos jugando creo que un buen fútbol sino que la gente nos está respetando y algo que hay en el ambiente que no seguramente en otros equipos no se dan cuenta pero nosotros sí que lo vivimos que es que la afición y todo lo que rodea al mundo Puma al mundo de la universidad está recobrando como que el equipo está dentro del carácter y la idea que ha sido siempre Pumas entonces eso es bueno eso nos anima a estar cerca de nuestros objetivos cuando me sentaba en las conferencias de prensa después de los juegos e íbamos líderes en dos jornadas o cerca en tres siempre decía que nuestro objetivo era competir y creo que lo estamos haciendo hemos competido muy bien en todos los partidos excepto quizás la segunda parte de Morelia y la segunda parte de Tigres por lo que había pasado en el minuto 44 pero el resto de partidos creo que estoy satisfecho incluso sorprendido porque estamos a un buen nivel con un equipo con seguridad y ahora enfrentamos a León que es un equipo muy bueno pero que tiene unos puntos cercanos a nosotros eso dirá seguramente Nacho Ambri de nosotros entonces hay que seguir porque al final hasta el final en España decimos una frase no sé si aquí hasta el rabo todo es toro pues supongo que aquí también además es una competencia muy buena a pesar de lo que diga Morientes mi paisano y que no es fácil hacer previsiones de puntos ni de qué va a pasar de aquí al final porque la competencia es durísima por acá Francisco escribió el del predico Reforma si me permite igual dos preguntas hablando sobre el nivel del equipo muchos futbolistas antes de la previa con Tigres y América mencionaban que era una forma de ver para qué esta Fuma en esta temporada esos cotejos después de no lograr la victoria cree que está todavía un escalón por debajo de equipos protagonistas como Tigres y América y León y los tres me lo permite platico con usted el ingeniero Leopoldo Silva antes de conocerse la sanción sobre Marco García o se enteró por la tele no, me enteré por él me llamó a media tarde del lunes creo que fue y lógicamente tengo muy buena relación con él insisto no me consulta sino me informa de todo y a veces me pido opinión yo se la doy y él es el que toma decisiones por lo tanto si el lunes estaba informado de qué pasaba con la a la pregunta deportiva te digo que no sé que tú hubiese contestado en el minuto 93 antes de finalizar el partido contra América pero yo no me quedo solo con el resultado o en el minuto 43 de Tigres no como entrenador no me puedo quedar solo con lo que veo en el marcador final sino con las sensaciones y las situaciones que tengo el otro día por ejemplo hicimos algunos cambios y respondieron muy bien y los que entraron nos hicieron ser aún mejores entonces yo creo que eso tiene que ver con la idea que teníamos del desarrollo del juego de la confianza y el carácter del equipo y tenemos 15 puntos quizá podríamos tener más pero lo que es difícil tener más es una sensación de que el equipo está armado está cerca de lo que siempre significa ser equipo de Pumas bueno esta mañana la han realizado una resonancia magnética la cita de mañana tiene el cruzado anterior roto que es una de las lesiones más graves de un jugador por eso digo que hay que ser miserable para dudar que la lesión oculta otra serie de circunstancias eso es no estar en la cabeza de nadie eso es estar en la cabeza y los intereses del que dice eso siete meses o más es una lesión durísima para el deportista porque bueno no solo hay que recuperarte físicamente particularmente sino también de la cabeza porque dejas de jugar y de hacer la cosa que más te gusta al final se convierte la epidemia en pandemia porque está afectando a muchos países y a muchos ciudadanos sí lógicamente me preocupa pero me preocupa mucho más todo la la desinformación que hay lo que se vierte en las redes la la incapacidad para entender cómo hay que utilizar la información eso me preocupa más yo lo digo con mucha frecuencia las redes sociales están para ayudar y no para ser un vertedero eso no tiene nada que ver con que haya una pandemia mundial y que todos tengamos que colaborar y entender las medidas que los gobiernos toman en europa hay una situación diversa porque no aun siendo de la comunidad europea cada uno tiene su protocolo y entonces no es sencillo yo creo que ha creado una alarma social económica mundial tan tan grande fundamentalmente por la desinformación y por los cambios de actitud de los de los gobiernos pero lógicamente estamos preocupados porque yo supongo que a méxico a norteamérica a centroamérica a sudamérica va a llegar porque ahora todo el mundo se mueve globalmente y va a llegar pero será bueno que se tomen en estos países que va a llegar más tarde en la experiencia que se ha tenido en europa para que seamos sensibles con las informaciones que se da y el terror que se crea alrededor de esta enfermedad que por ejemplo en españa me parece que lleva 30 muertos y que afecta a un rango de población muy muy especial más de 70 años que es de los 30 fallecidos me parece que 29 estaban en ese rango entonces cuando se alarma tanto a la gente al final hay un descontrol y te pones a pensar también parece que todo en el mundo está controlado y no tenemos ningún control cuando pasan cosas como esta creo que debemos ser solidarios y debemos ser consecuentes de que tipo de ciudadanos debemos ser para todas estas cuestiones que son un mal general y común ¿Puedo ir siguiendo con esa línea el hecho de que en Europa ya se estén los partidos jugando a puerta cerrada y que en algún momento pudiera llegarse aquí a América se habla incluso de que con Kaká podrían jugarse partidos de la Liga de Campeones de la siguiente semana a puerta cerrada yo no entiendo mucho parece como que los deportistas y la gente que trabajamos alrededor del equipo no somos personas nos podemos contagiar igual el que maneja el camión que va con los jugadores los fisioterapeutas los médicos los médicos el personal de utilería los propios jugadores no sé yo esas cosas son las que creo que más me crean confusión y a mí personalmente me confunden también debe ser porque yo no estoy preparado para entender todas las cuestiones científicas pero me llama mucho la atención creo que por encima de las personas no tiene que haber nada ni intereses económicos ni televisivos ni deportivos ni económicos ni sociales perdón ni políticos ¿ya sabe en este caso para los futuros quién va a sufrir a Margo o sea ya será el hombre a que alguien que se regresará y también ya tienen en mente quiénes van a sufrir a Johan me vas a volver loco no tengo tiempo ya sé que tengo un volumen craneal grande pero para todo eso no me cabe a la vez nosotros pensamos en el partido de León y tengo más o menos claro quién va a entrar en el puesto de que estaba ocupando últimamente Marco García pero a partir de ahí es un mundo porque si me hubieses preguntado la semana pasada si pensaba que Marco se iba a lesionar o si iba a tener un problema otro jugador o una sanción pues no lo contemplaba por lo tanto no podemos hacer un pensamiento más allá de la siguiente jornada ante León y centrarnos en ese partido luego te lo digo ¿se lo vas a decir a Nacho Ambriz? no le dice la verdad ni al médico y no la dice a mí ¿alguna más? aprovechar que ya no voy a volver en cuánto en cuánto en cuánto en cuánto en cuánto en cuánto con relación a los errores que ha tenido Orfeo Saldívar en diferentes partidos que se han costado en algunos puntos ¿qué respaldo le ha dado tanto a usted como a los demás compañeros al jugador? la normalidad el primero que sabe que se ha equivocado es el propio jugador no es un no es un chavo no es un jugador novato sabe perfectamente dónde se ha equivocado y lo que está buscando es primero la autocrítica que eso no hace falta que se lo digamos y luego el intentar mejorar en algunos aspectos que a lo mejor no estaba tan pendiente o tan enfocado en eso dicho eso intentar respaldar a un jugador que comete un error de ese nivel pues es un poco algo insignificante lo más importante es que él sepa y sabe desde que yo vine aquí que tiene mi respaldo absoluto lo que no significa que si a los entrenadores cuando se equivocan pues pasan cosas novedosas pues también él entonces él sabe que se ha equivocado donde lo más importante es que sepa donde se ha equivocado y buscar soluciones sobre eso lo demás el animarle el decirle te quiero mucho y esas cosas al final a los deportistas de ese nivel yo creo que es más importante motivarles con el trabajo que que dándoles que que haciendo parecer que dan lástima ¿no? al contrario pero él sabe que se ha equivocado y yo también sé cuando me equivoco o sea que para eso vivimos en esto muchas gracias ya está buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes